Hoy, 8 de junio, el Evangelio nos muestra que luego de enseñar sobre las bienaventuranzas, Jesús le dice a los discípulos que si ellos viven según el orden del reino de Dios, ellos van a hacer luz para el mundo y sal de la tierra. La sal. La sal ayuda a resaltar el sabor de los alimentos. Sin sal, la comida es insípida. Si un creyente solo practica una religión, pero no pone en práctica los mandamientos de Dios, ni permite que Dios transforme su corazón, entonces su vida va a ser insípida, como la sal que ha perdido su sabor. La sal previene que ciertos alimentos se descompongan. En tiempos antiguos, cuando aún no se inventaba el refrigerador, la gente usaba la sal para conservar los alimentos. Y en un sentido espiritual, el creyente que guarda los mandamientos de Dios, se mantienen en él y evitan que la vida de Dios se pierda, se descomponga. La sal representa los mandamientos de Dios. Si los ponemos en práctica, van a dar buen sabor a nuestras vidas y uno se va a mantener lejos de lo que contamina. Sin embargo, si una persona ha creído en Jesús, pero no transforma su vida ni vive como Dios manda, corre el riesgo de descomponerse. Por otra parte, Jesús también usa la figura de la luz para ejemplificar el efecto que van a tener los creyentes si ellos siguen el ejemplo del Señor y viven como Dios manda. Jesús explicó claramente que la luz son las buenas obras y cuando habla de buenas obras, no solo se refiere a una acción buena, acto de beneficencia, más bien se refiere a toda acción que proviene de la obediencia de Dios y el cumplimiento de esos mandamientos. Y al hacer las cosas como Dios manda, por supuesto, traeremos luz a una sociedad que vive en las tinieblas, que vive en la corrupción. La luz verdadera viene de Dios y al vivir como Dios manda, nuestras vidas se transforman y así reflejan la luz divina, sirviendo de ejemplo a los que nos rodean, siendo testigos de esa luz. Y no todos van a aceptar esa luz, sin duda, porque algunos la van a rechazar para que no sean expuestas a sus malas obras. Pero la luz del buen testimonio va a llegar a aquellas personas que anhelan lo bueno en sus vidas. Van a ver a Dios a través de nuestras buenas obras y van a creer en Él. ¿Cómo estamos siendo luz para el mundo o sal en esta tierra? ¿Estamos dando el testimonio necesario para dar sabor e iluminar nuestra sociedad en nuestros días? Bendiciones para ustedes, hermanos.